En medio del proceso de instalación de la Universidad de Aysén, su rectora María Teresa Marchal y el rector de la Universidad de Magallanes, Juan Ollarzo, se reunieron recientemente para cumplir con una jornada de trabajo destinada a analizar los futuros ámbitos de cooperación entre ambas instituciones de educación superior. Estamos en una región que es compartida, como ha dicho muy bien hoy día Andrés Mancilla, es una región con un ecosistema común, con una historia de poblamiento común, con condiciones biológicas, geográficas, meteorológicas, geológicas compartidas. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? A los seres humanos, ¿qué nos queda? Hacernos cargo del territorio en el cual estamos y hacernos cargo de las instituciones que estamos construyendo y construirlas en conjunto. La rectora Marchal indicó que el trabajo entre ambas universidades patagónicas permitirá su proyección tanto a nivel nacional como mundial. Tenemos un tercio o más del territorio nacional, tenemos los temas que son únicos de investigación. Todo el mundo sueña con investigar, con aprender, con conocer la Patagonia. Entonces, si nos unimos entre estas dos universidades, bueno, para nosotros es una oportunidad enorme de crecimiento, pero a la vez nos potenciamos a nivel nacional y a nivel mundial.